Hola, buenos días, que tal chicos, con lo prometido es deuda, vale, os voy a pasar la nueva configuración, vale, completa de PC, Windows, luego del panel de control de NVIDIA y luego de lo que viene siendo el Tarkov, vale, esta configuración sirve y tenéis que aplicarla tanto al ejecutable del Tarkov Arena, que os enseñaré como, y el Tarkov normal, vale, empezaremos por aumentar nuestra memoria virtual, vale, así que pulsamos tecla Windows, ponemos sistema, vale, y nos vamos a configuración avanzada del sistema, aquí vamos a rendimiento, configuración, vale, aquí vamos a opciones avanzadas y aquí donde ponemos memoria virtual vamos a darle a cambiar, vale, aquí tendréis que poner los suyos que pongáis en el sistema, vale, 10.000 y 100.000, vale, en caso de que no tengáis espacio suficiente, vale, desmarcáis la pestañita esta, vale, pones el personalizado y pondríais 10.000 y pues la mitad de lo que tengáis aquí, pues si tuvierais 50.000, pues 10.000 y 25.000, vale, luego le daremos establecer, aceptar, aplicar, aceptar, aceptar, y luego os va a decir que reiniciéis, no reiniciéis aún, vale, siguiente paso, editar plan de energía, vale, vamos a poner que esto vaya a tope, vale, normalmente os va a salir en equilibrado, si os sale en equilibrado, lo único que tendréis que hacer, vale, es ir aquí arriba, opciones de energía y aquí buscar el alto rendimiento o máximo rendimiento, vale, el que os salga, yo tengo este porque me viene directamente de la CPU, vale, ya que tengo una serie 12, vale, lo marcaríamos ahí y luego para los que tengáis problemas de temperatura de procesador, os recomiendo que una vez editéis el plan, vais aquí, vale, y le ponéis en administración de energía del procesador, le pondremos en el mínimo, pondríamos 99 y en el máximo pondríamos 99, vale, los que tengáis problemas, ese 1% os va a bajar bastante de grados de lo que es el microposador, vale, esto lo dejamos ahí, guardaríamos los cambios y listo, otra cosa, modo juego, chavales, importante, vale, lo activamos y luego nos vamos aquí, gráficos, algunos os saldrá aquí a la derecha, vale, si no, pues le dais a tecla de Windows y pones gráficos con el tilde al A, importante y ya está, vale, aquí que hacemos, vamos a cambiar la configuración de gráficos predeterminada, aquí no todos tendréis todas estas opciones, vale, algunos tendréis una, algunos tendréis dos, algunos tendréis tres o algunos no tendréis ninguna, activáis todo lo que haya aquí, vale, esto es súper importante para al final es optimizaciones, luego vamos a gráficos de nuevo y aquí lo que haremos es añadir nuestros ejecutables, vale, como veis yo tengo el escape from tarkov arena, el arena y el normal, vale, y tendríamos que pinchar opciones y poner el alto rendimiento, vale, ¿cómo hacemos esto? aquí, examinar y vamos a buscar donde tengamos instalado el juego, vale, en este caso es este, le daremos aquí agregar y nos aparecería aquí alto rendimiento, le das otra vez examinar, buscas el otro, vas, alto rendimiento, vale, bien, viva, ahora vamos, panel de control de NVIDIA, vale, en el panel de control de NVIDIA, vale, lo primero vamos a asegurarnos que esta primera opción, vale, esté en utiliza la configuración avanzada de imagen 3D, vale, importante, después nos vamos a ir a configurar su RondiFix, vale, aquí vamos a poner en nuestro procesador, bueno, a todo esto, aquí hay que darle a aplicar una vez que hayas el cambio, abajo a la derecha, vale, lo mismo pasa aquí, cambiamos, buscamos nuestra gráfica, pum, GeForce, abajo a la derecha, aplicar, vale, luego cambiar la resolución, importante, si vuestro monitor es compatible con DisplayPort, meterlo por DisplayPort, no juguéis con HDMI 2.0, es una mierda, vale, aquí seleccionaremos nuestra resolución y la frecuencia, vale, luego aquí, importante, darle a la parte de abajo y buscar el máximo de profundidad de color de salida y la gama dinámica, vale, mucha gente le sale 8 aquí y aquí limitada y se puede cambiar, importante, vale, intentar escapar del Ultra HD HD SD, vale, si tenéis la resolución mejor en PC, vale, va mucho mejor, más cosas, ajuste del color del escritorio, vale, esta es mi configuración propia que os recomiendo a todo el mundo para jugar a, sobre todo al Tarkov y tal, por el tema de colores, vale, los brillos, por lo menos en la pantalla que jugáis es main, brillo el 60, contraste del 65%, gamma 1.20, digital y brand 60%, matiz 0, vale, el detail range lo podéis subir hasta un 70 como máximo, abajo a la derecha, aplicar, más cosas, vale, siguiente, ajustar tamaño y reposición del escritorio, vale, marcaremos sin escalado, que el escalado, realice el escalado en pantalla y anular el modo de escalado establecido por juegos y programas, miramos que tengamos la resolución bien y la frecuencia de actualización bien, abajo a la derecha, aplicar, G-Sync, vale, para los que tengáis G-Sync y queréis jugar con G-Sync, pues lo mismo, activar G-Sync, activar, activar, aplicar y luego mostrar, le marcáis el indicador de compatibilidad G-Sync, eso va a hacer que arriba a la derecha os va a salir G-Sync en verde, un letrerito cuando esté funcionando, vale, y luego por último nos vamos a controlar la configuración 3D, vale, aquí dentro, básicamente ponerlo como lo tengo yo, ok, de aquí este es el principal, el global, lo llevo perfecto, vale, con fijación, alto rendimiento, las optimizaciones activadas, la más alta disponible, GP renderizado, modo baja, latencia en ultra, vale, porque este es el estándar, este es el estándar para todo, vale, por ejemplo, el modo de control de energía aquí lo dejamos en normal, ¿por qué? porque en Windows no queremos que esté a máximo rendimiento, es una tontería, vale, el control de energía, pero aquí por ejemplo hay una cosa que hay que meter sí o sí, que es el tamaño de la caché del sombrador, ¿vale? El tamaño de la caché del sombrador solo se puede poner en la configuración global y es para todos, entonces aquí tenéis que ponerle, depende del espacio que tengáis, 10, 5 o 1 giga, ¿vale? No hace falta poner 100 porque es una fumada, nunca pasa de 2 o 3 gigas, pero bueno, yo como tengo mucho espacio pongo 10, ¿vale? Y luego la velocidad máxima de fotogramas la limitáis al, si es de 144 o inferior, 2 FPS por debajo, si es de 160 o superior, 3 FPS por debajo, ¿vale? Aplicar y nos vamos a la configuración del programa. En la configuración del programa lo que haremos es buscar nuestro juego aquí, si no está aquí, pues hacemos lo mismo que hicimos en el otro, a botón agregar, ¿vale? Agregar y buscaríamos aquí el juego. Si no sale aquí, pues examinar y va a ser ejecutable, ¿vale? Aquí vais a tener que ponerlo igual que lo tengo yo, ¿vale? Del global a este lo único que cambia es el FXAA que sale activado, ¿vale? El filtrado inisotrópico lo dejamos controlado por la aplicación, la diferencia de load aquí le vamos a dar a permitir en vez de fijación como está en el otro lado, luego aquí le quitamos el modo de latencia, ¿por qué? Porque vamos a meter el NVIDIA Reflex dentro del juego, el modo de control de energía aquí sí que lo vamos a poner a tope, y luego si jugamos, esto solo para los que jugáis con G-Sync, ¿vale? Si jugamos con el G-Sync activado, la sincronización vertical la ponemos en rápido, ¿por qué? Porque al tener G-Sync, la sincronización vertical funciona de segundo buffer, ¿vale? Es decir, funciona mejor. Si no vais a jugar con G-Sync, sincronización vertical en desactivado, ¿ok? Vale, y el resto ya queda así. Vale, pues esto lo tendréis que aplicar a los dos programitas, o sea, a los dos ejecutables, al Escape from Tarkov Arena, y a su homónimo el Escape from Tarkov, ¿vale? Como veis, lo tengo también aquí. ¿Vale? Lo aplicáis a los dos, y listo. Vale, Tarkov Arena, ahí está. Vale, aplicar, y listo. Y ahora nos vamos a dentro del juego. Vale, una vez que nos abre el Launcher, la única configuración así que tenemos que hacer, ¿vale? Será configuración del lanzador, y aquí pondremos que sale del lanzador por completo, ¿vale? Vale, aquí, limpiar la carpeta de archivos temporales, y le daremos que sí, ¿vale? Y listo. Vale, ahora entramos, entramos al juego, ¿vale? Sea el FT o el Arena, da igual. Vamos, por ejemplo, al FT normal. Vale, y aquí, una vez que estemos en el FT normal, ¿vale? Pues haremos en Settings, y mi recomendación, ¿vale? Sobre todo para los nuevos, es tener siempre todo visible, Polychrome, ¿vale? Y Only Physical Core, es importante, FOB en 68, ¿vale? Y el otro así, desactivado, perfecto. Luego nos vamos a Gráficos, ¿vale? En Gráficos, pues eso, pues Resolución, Borderless o pantalla completa, Textures Quality Eye, Shadow Low Quality Low, Blood Quality 2, ahora el Visility 400, yo llevo DLSS, pero solo porque juego a 4K, ¿vale? Es decir, vosotros podéis jugar sin el DLSS. Luego, Anisotropic Filtering en Off, y el NVIDIA Reflex Low Latency on Bass Boost, ¿vale? Todo lo de abajo es activado, Sharpness 0.1. PostFX, solo lo recomiendo este. Este no te quita casi nada de FPS, creo que te quita entre 2 y 3, o 2 y 5, o 3 y 5, ¿vale? Esto lo que va a hacer básicamente es que se vea mucho mejor el color del juego, ¿vale? Y diferencias mejor de los enemigos de la vegetación, ¿vale? Por el tema del color. Si no, se ve todo muy grisáceo. Sonido, pues nada, esto al gusto y vinagre el audio desactivado, ¿ok? Le damos a Save. Yo os recomiendo siempre, cuando hagáis un cambio tan grande, cerrar el juego. Reiniciáis el ordenador, por si no lo resistéis de antes, y probáis. ¿Vale, chicos? Pues nada, ahí queda eso. Muchísimas gracias a todos y nos vemos por Twitch todas las tardes en ljokerel barra baja ttv. Hasta luego, chicos.